Si, sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta el infierno y disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Comía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles de la iglesia En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Querido hermano, si sientes al lado tuve una presencia hermosa Es un ángel esperando tus plegarias Tu ofertorio a nuestro Padre Celestial Para llevárselo y traerte las más bellas bendiciones Pide por la unidad, pide por la paz Pide por todos antes que pedir por ti Recuerda, bendito seas en nombre del Señor Quien nos dio la oportunidad de regresar a Él con gloria Amén Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!